Bien, y el tradicional evento familiar Dogwood Festival regresa al centro de Siloam Springs este mes de abril, un evento cargado de actividades para toda la familia donde se busca celebrar lo hermoso de esta ciudad y todo lo que tiene que ofrecer a nuestra región. La diversión inicia el viernes 22 de abril culminando el 24 ese domingo. Va a ser el 47 vez año que tenemos el Dogwood Festival. Este año tenemos más de 225 vendedores que incluye comida y los juegos de niños. Tenemos mucho que ofrecer a la gente, como hallazgos que incluyen artesanías, artículos hechos a mano, regalos, cosas antiguos y también ofrecemos una línea de música en vivo y enteramiento para disfrutar para toda la gente. En forma de comida tenemos como pollo ahumado, tacos, tierras de pavo, muchos, muchos tacos de comida para gente ahum que le gusta comer en las ferias. Y también para los niños, siempre hay algo para ellos. Tenemos ahum. actividades que incluyen el puente de bungee, una carrera de obstáculos inflables y un murro de ahum escalada. Entonces hay bastante para ofrecer para todos, para ahum jóvenes, para adultos, ahum y cada quien y siempre invitamos a toda la familia ahum que venga a disfrutar el Dogwood Festival y estar ahum aquí en Salem Springs. El Dogwood Festival es presentado por la Cámara de Comercio de Asylum Springs y sin duda alguna será todo un éxito.